Salió una nota también de la derecha de los conservadores diciendo los empleos que se generan en México vienen del narcotráfico. ¿Por qué no lo pones, la gráfica? El quinto empleador, miren, FEMSA, 321 mil empleos, nada más, Motangil 50 mil. Bueno, Walmart y los carteles 175 mil, Oxxo, eso es falso y lo puedo probar. Quien está ofreciendo más empleo es la industria de la construcción. Y tiene que ver con la inversión pública.